Les detallo cómo autoridades dieron a conocer que el incendio que desde el pasado martes está afectando el vertedero de Duquesa ha sido sofocado en un 60% con la implementación de cientos de personas y de equipos. En la siguiente historia, Rafael Lara nos cuenta que la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente está profundizando sobre la teoría de que hay manos que provocaron esto. El vertedero de Duquesa continúa encendido, pero ahora con menor intensidad que en días anteriores, mientras las autoridades continúan luchando con equipos terrestres y aéreos a fin de extinguir el siniestro. En el día de hoy, ya gracias a Dios, el conato de incendio se encuentra en un 40%. Tenemos un contingente de más de 45 equipos amarillos trabajando en tiempo real, 24 horas al día, creando las vías y la accesibilidad para que los bomberos puedan penetrar a los diferentes puntos. Hoy tenemos un ataque continuo a lo que se ha hecho por abajo, por tierra, ahora le vamos a dar también con una aeronave de la parte de arriba hacia abajo. El incendio es el vertedero de mayor importancia de la República Dominicana, el más grande de los vertederos. El alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, pidió tiempo a la población para que una vez sofocado el incendio, se pueda hacer una adecuada gestión del depósito final de desechos sólidos. Nosotros tenemos en el cargo hoy, siete u ocho días, denle la oportunidad a las autoridades, al gobierno, esto será un vertedero, inclusive, aquí cada tiro tendrá un responsable. Algunos estamentos de poder mantienen la tesis de que el incendio fue provocado, por lo que la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente realiza una amplia investigación. Estamos investigando cuáles fueron las posibles causas del incendio que afecta a la población dominicana, del vertedero de Duquiza. Estamos realizando interrogatorios y estamos en espera de la expecticia que levantaron el cuerpo de bomberos de Santo Domingo Norte y los demás bomberos de los municipios que colaboraron con este problema. De encontrarse algún culpable por violación a la Ley de Medio Ambiente 6400, podría enfrentar pena de hasta 20 años de cárcel. Este vertedero recibe diario más de 5.000 toneladas de desechos. Y pese a los siete días que lleva el incendio, el vertido de basura continúa. Rafael Lara, CDN